Vamos a ver si tenemos suerte, porque a esta hora seguramente va a haber muchísima, muchísima gente. Nos topamos con unos taquitos y pues los vamos a probar a ver qué tal. Cincho y les hacemos una excelente reseña y una excelente recomendación. Amigos, está impresionante, estoy súper emocionada. Ayanda Jera bailando con la gorda. Súper, valió la pena la espera. Música Y empieza la aventura, vamos camino al Starbucks Reserve. Se llama uno de los Starbucks más impresionantes de Japón. Nosotros conocemos hasta ahorita nada más el de Seattle, ¿verdad? Que yo creo que es uno de los primeros. Tengo entendido que es el primer Starbucks que abrió el de Seattle. De hecho, la franquicia empezó allá. Entonces, vamos a ver qué tal está la versión asiatica. Y como siempre, una de las mayores aventuras en Japón. Encontrar elevadores porque no podemos usar las escaleras eléctricas por la carreola. Y hay que seguir las reglas siempre. Siempre. Música Amigos, pues ya venimos en camino al Starbucks Reserve. Te tienes que bajar a la estación de Nakameguro y caminar como unos 15 minutos. Vamos a ver si tenemos suerte porque a esta hora seguramente va a haber muchísima, muchísima gente. Pero dicen que no hay peor intento que el que no se hace. Música 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 Un turno aquí mismo. Amigos, la persona que nos atendió, súper amable, hablaba súper bien inglés y nos explicó cómo registrarnos por medio del celular para que nos avisaran por line o a nuestro correo electrónico que pronto sería nuestro turno. Ya que nuestro tiempo de espera es de dos horas. 12 segundos después. Nos topamos con unos taquitos y pues los vamos a probar a ver qué tal cincho y les hacemos una excelente reseña y una excelente recomendación. La verdad es que hasta ahorita el lugar se ve increíble y tienen una amplia gama de tequilas. Acompáñanos a probarlos. Música Música ¿Ese cuál es? Un pan muy bueno. ¿Cuánto le pones del 1 al 10? Déjame probarlo. Se va todo el moncito, pero se lleva un 8. Ok mi racita, miren, llegando al Starbucks se hace una fila para que te den un ticket con un turno. Entonces en el turno viene un QR code que cuando tú pasas con tu celular te permite que pidas una notificación ya se hace a tu mail o a line directamente. A nosotros nos dijeron que había una hora, un tiempo de espera de aproximadamente dos horas. Entonces pues obviamente hicimos el registro del QR para que nos avisara cuándo íbamos a tener que entrar. Ahorita pues alcanzamos a venir a comer, dimos una vueltecita para tomar fotos y videos del lugar porque la verdad es que está muy bonito para caminar. Y ahorita vamos a ir de regreso y yo creo que todavía nos va a faltar una media hora aproximadamente para esperar. Esta es la zona amigos de donde tienes que venir a recoger tu ticket y aparte te puedes esperar aquí por si es verano y hace muchísimo calor. Aquí te cubres del calor y Emilia anda robando suspiros. Y ahora sí amigos, el momento que todos estábamos esperando. Esta impresionante cafetería está diseñada en colaboración con el arquitecto Ken Gukuma, quien también participa en el diseño del nuevo estadio olímpico para los próximos juegos del 2020. Amigos, hay que venir con calma para poder captar cada detalle que esconde este bello lugar. Por ejemplo, el diseño de los plafones que semejan dobleces de origami. Pero definitivamente el más grande en tamaño e impacto visual es este tostador de cobre, el cual mide 17 metros y de donde se transporta a través de tubos los granos de café a toda la tienda. Está decorado con flores de sakura inspirados en las flores de cerezo del canal de Nakameguro y puede tostar hasta 1800 kilogramos de café al día. El primer piso es exclusivo de café y de la deliciosa panadería italiana con ingredientes importados desde Italia, amigos. El menú de los tres pisos en total ofrece más de 100 bebidas diferentes. Amigos, está impresionante, estoy súper emocionada. Allá anda Jera bailando con la gorda. Súper valió la pena la espera. Estamos buscando el elevador porque este lugar es de cuatro pisos, amigos. En el segundo nivel encontramos algo mucho más representativo de Japón, más tradicional y, por supuesto, tenía que ser té. Ofrecen una gran variedad de tés y lo padre de este lugar es que puedes apartar tu mesa en el nivel que gustes y bajar o subir a comprar lo que quieras y regresarte a tu lugar. En el tercer piso pueden encontrar bebidas exclusivas de café y té mezclados con alcohol y una terraza que sí o sí va a ser todo un éxito cuando los árboles de cerezo del canal de Nakameguro florezcan. Acaban de llegar nuestras bebidas. Vean qué deliciosas se ven. Esta de aquí es mía y este que parece mojito, pero no es mojito, es de Jera. Pues básicamente es un mojito sin ron. Pero está muy buena. Se llama citrus mint algo. Sabe a lo que dice. Es una bebida muy cítrica, tiene limón, quizá toronja y menta molida. Muy rico, muy refrescante. Te falta ron. Y esto es lo que vamos a picar de la panadería italiana. Amigos, creo que no se había dado la cara en todo el video. Aquí está mi carita, sí estoy yo. Ando grabando también. Vamos a probar a ver qué tal está. Jera la eligió. Uf, no grabé cómo se caía el queso, pero está... Está muy rica. Muy, muy, muy rica. Al final no tuvimos que esperar las dos horas, digamos como una hora y media antes, para que estén pendientes, porque tampoco nunca nos llegó ningún mensaje por la aplicación ni nada, o sea, de casualidad regresamos y vimos en la pantalla y ya había pasado 100 números de hecho. Ok, este de aquí, amigos, tiene nieve de vainilla, un chorrito de menta y espresso. Este de acá tiene poquito limón y miel de maple. ¡Kanpai! Amigos, estamos de regreso en la casa. Les voy a dar mis conclusiones del lugar. Ahorita Jera está bañando a la bebé. A ver, ¿vale la pena? Depende. La verdad, los cafés están ricos, la comida está rica, pero pues al fin y al cabo es un café. Si te gusta tomar fotos y quieres fotos instagrameables, ahí hay comida instagrameable, bebidas instagrameables, paredes instagrameables, o sea, vas a salir con una super galería de fotos. No fue tanto lo que esperábamos en realidad, aparte que la zona está muy bonita para salir a pasear por mientras. Yo sí recomiendo que vayan, pero pues con expectativas normales, o sea, el lugar sí es impresionante, pero al final de cuentas vas y te tomas un café tranquilamente. Las bebidas están ricas. Mi bebida me gustó. Lo más bueno de mi bebida definitivamente era la paleta porque sabía como que a un concentrado de té. El café estaba súper rico, amigos. El que pidió Jera que tenía como limón, me sorprendió, estaba bastante bueno. Definitivamente, si van a conocer el área de Nakameguro, dense una vuelta por ese Starbucks. Pero bueno, amigos, esperamos que les haya gustado el video. Si les gustó, regálenos un like, por favor. Miedo chueco. Yo me despido de parte de Jera, de parte de la bebé. Buenas noches por acá. Ya nos vamos a dormir. Bye, bye.